bueno 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 mi gente estamos para un nuevo vídeo del canal de los aventureros sb y en esta ocasión nos hemos venido pues a complacer a un suscriptor nos hizo la petición de que le podíamos venir a grabar porque él está allá en estados unidos como muchos se quieren recordar de donde ellos vivían pues donde quedó sus sus como su familia la mamá y pues el papá y él los quiere ver dice pues no él nos hizo la invitación y nos pidió de favor que si podían y que quiere recordar se dice quiere ver cómo están como está el terranito todo la casa donde él vivía y todo donde creció y todo el camino allá es la chumelera ese callejón es para la chumelera ese es para el para el elé y aquí pues la entrada de la casita de la casa no está bonita la casa pero así de que la manda hay que echarle ganas allá a la vida si no el eucalipto lo ocupan para la medicina yo aquí ven no hombre si tiene frutas y más que son de los que exageran de los negros uno le dice un guito negro y hasta otro mira hasta otro maduro que tiene unos chanchos bien bien podemos hacer la petición al suscriptor que nos dé un chanchito de eso para para mandar alas el chicharrón y lo podemos comer y como todo es posible si puedes creer dice la palabra del señor mire ven tronadores mira cómo está más allá un cotillo ahorita le han caído las siete plagas de jif ahorita le han caído las siete vos vos dale que no déjame chelo déjalo chelo pero esperate que termine de cortar todos los me voy me voy me voy también y eso es lo que me fascina él dijo trucos un amigo aquí no te tienes que esforzar mira mire 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 y si le damos una ojo puede ahogar no pero bueno se ahogan con las semillas de mango ¿Vos me dijiste? mire 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 Aquí recibí al amigo. Se llaman los pollos. Que gallinón es el que está yo. Que hay otro de pollo. No hombre, si es que el amigo aquí tiene para que nos regale un rato. Aquí tiene gusano también. No hombre, aquí tiene dientes de perro. Yo digo que la mamá del amigo sucriptor hace unos chiles de respeto. No es mentira. No es mentira. A nosotros nos hizo una vez. A ver, come el chile. A nosotros nos hizo una vez. Con Julio ahí que Julio sabe lo mejor. Julio hasta así pues solamente la tortilla con el chile. Que barbaridad. El capate para echarle la sopita. Un pedacito del capate. Echarle hierbabuena. Mira hierbabuena. Hierbabuena. Que huele la hierbabuena. Igual que esto sí huele. Mira el capate. Dientes de perrillo. Es que es el capate. Montemos el jardín. Hay gusanos. Y más chiles. Este no es. Este es Chilpepe. Nosotros le decimos Chilpepe. Y creo que los amigos mexicanos le decimos Chilpepe. Y está Noem. Nacile. Bueno, si tienen de todo. Es muy ejemplado. Es muy ejemplado. Vamos a ver. ¿Qué par es este? Este es Marañón. Japoniano. Amona. Algunos dicen Chilpepe. Otros dicen Robert. Este viejo. No estoy consigo con la misma broma de hoy viejo. No lo sabemos. Yo no sé. No me hago un día o qué. Vamos a ver allá. Las ruedas de la jones. A ver. Así que después de ver. Que tanto se ataja de hablando cosas. De aguacate es viejo. Chumpe. No hombre. Es que. El amigo tiene pedo de todo. Un poco. Ahí es más jocote. Pero no. Está más duro todavía. No lo quiero. Para hacerles entradas. ¿Qué hay allí? Tiene estos patos. Ellos patos. Gansos son. Chilpepe. ¿Qué es esto? Chile. Rosas, mira. Señor suscriptor. Más chile. Muy grave. Chile. Por doquier. Una rosa para otra rosa. Ya la arruinaste. Ya la arruinaste. La arruinan. Se mueran. Mira este. Este es palito. No hombre. Se ataguerla. Tiene de todas. Vaya viejo. Aquí puedes pedir flores. Que te regalen. Es la rosa. ¿Con esta? No. Vaya viejo. La rosa chula. Es chula. Chula. Mira. Más chula. Mira. Allá está el racimo. Y ahí la casita. Y allá hasta don. ¿Qué es don Elijo? Qué bien. Gracias a Dios. Un saludo que le quiere mandar ahí al Cipotón. Ah, pues yo le deseo felicidades allá y que se cuiden. Que Dios los tenga en buena salud. Gracias a Dios. Gracias. Eso es todo. Ahí están las palabras de don. Y este. Siguiendo el comentario que haces. Hay más chile. Pepe. ¿A dónde? Ahí están. Esta es la casita que él mandó a hacer o no? ¿O no la mandó a hacer él? Bien. Ahí está la casita. Este chile. Este chile. Pero este chile no se come. Le mandó a hacerle a la mamá. Este es una fuerte. ¿De qué era prema? De este. Desde la misión. ¿Qué costaba? Probémoslo, muchachos. Dale, pues. Probémoslo, probémoslo. ¿A qué hago? Ah, ¿no pica ese? Este es todo de la noche. Ah. Ah, pues no pica. ¿Cómo no va a picar? No, dice. No pica. Es mentira, eh. Mira cómo es que... Pica, pechelle. No pica, pechelle. No pica, pues. No. Estuviera picando, ya estuviera muriendo. Eh, llegué a esta tía, anda de reírse hasta. No. No le pico, ¿dice? Sí, pica. ¿Puro? ¿Puro? Este es de las once, mira, puro. Ajá, este es de las once, con unas dos ramitas que te ves. Este es un gran punto. ¿Cómo se llama este? Este es de Chilpepe también. Pero de jardín. De jardín. De jardín. Puerto de pico. Pero no pica entonces. Este pico, ¿cómo no? No pico. Pegado una quemada buena. Ajá. Pegado una quemada buena. No, hombre. Solo muerda lo tantito. Jeee. Yo lo mordí exagerado. Pica. Uy, mira. Pero ese no me pico a mi hijo. Jeee, mordé este. Ya no, ya. Dame este, dame este. La chile. Va, va. Esperate, voy a ver echando otro. Picalo. No es mentira, muchachos. Este animalito que pica. Y aquí hay más. Aquí les fascina el chile. Y todo eso, todo este de aquí del mismo, el solar. Aquí hay más, miramos. Juega. ¿Y de dónde los ha conseguido usted? Este es de donde los perjuicios, la semilla. Estos dos pican. Mira un huevo, y ese huevo que está ahí, ¿de qué? Dice que es de la viatura, pero ahí lo pudo aquella, yo no sé qué iba a coser. Hay más chile, ya ver. Está la casita, ya. Ya ver. Nace, nace, nace. Y más chile. Allá, está un pal de papaya. ¿De los amigos? ¿Ah? ¿Te puede hacer una adivinanza allá a los amigos? Dale, dale, dale. Que es un boladito redondito que tiene tres pelitos en el culito. Ahí, en los comentarios que debemos ver ahí. Ajá, en los comentarios, en los comentarios. ¿Qué dice usted, viejo? No, hombre, tranquilos ahí. Tranquilos, tranquilos. No, pero aquí la plaga no puede llegar a un lado donde hay comida, ¿no? Porque no, patrón. No, solo, solo probalo, viejo. Yo, mira, pues yo ya lo mastiqué, ve. Pica, medio. Solo, medio, probalo, viejo. ¿Qué es lo que me da daño? Solo, medio, viejo. Si es que no te lo vas a hartar. No, viejo. Cuatro, mamá. Se la pica delicado, mamá. Uno no puede platicar con él. Se la pica. No, viejo, ¿dele? No, lo bueno que le dicen al chel, mamá. ¿Cómo es lo que le dicen? Se la pica, le dicen el maito, que ahí no es malo. Pero no me pico. Me la pica, cuando él va a... Pero él no me pico, en serio, mamá. Sí. Dale, ese, pues. Ya, me pico. Dale, viejo. Sí, pues ahí no le dicen nada. Está bueno, viejo. Hasta aquí llega el solar. Él dijo que quería ver todo, dijo. Así que todo. Y aquí estamos finalizando ya el video, viejito. Espero que te haya gustado el video. Que disfrutes. Está bien bonito aquí, mamá. Que hayas disfrutado viendo tu casita, ¿verdad? Hay chiles, hay demasiado chiles como chiles. Sí. Chiles, mango, cocotes tronadores. Nacen, flores, mamá. Flores. Es que a la mamá de él le gusta tener un montón de cosas de ella. Porque vieras como es de Recia, para decir, chiles, mamá. Chile, vieras. Pero con cebolla. Pues sí, botas de chiles. Hay que comprarle todo el preparo. Solo porque no está ella, ¿no? Porque bien que... Yo creo que le compramos todo el preparo y le da algo. ¿Para que ella no estaba? Y le da algo a uno ahí, papá. Pero se queda... Con limonita, o toqueja. No. Estos son piñas. Y piñas coladas. Este es este... Este es el sacate de limon, va. Para... Para baño, pa. Para la tos. ¿Para qué? Para la tos. Para la tos. Y para los nervios. Para los nervios es bueno. Igual al naranja agri. Seguro igual. Seguro que calma los nervios. Ajá. Aquí está la bonita casa. Ahí está el enamorado. Se quiere el... De esto. De los enamorados. ¿De esto? Supuestamente... Cuando vaya la niña Elena de Adán, le van a llevar uno. Ah, le van a mandar. Ah, pues sí. Un gran perico. Lo tiene yo. Cholo. Y entre pocos días va a haber una gallina. Igual a la lora esa. Ajá. Que las encargué. Y ya. Están en el depósito donde ponen huevos también. Ah, no, hombre. Ajá. Ahí es aguacate. Ajá. Ay, no, chiquito. Era mi en este video. Yo creo que se va a venir a pedir trucas aquí. No, hombre. Están chulos. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video. Este, ya llevamos casi 15 minutos. No, esto no me pasó aquí. Y aquí seguimos encontrando más chile. Espero que les haya gustado el video aquí al... Al amigo. Al amigo y a todos los... Que hayas disfrutado pues viendo todo su terreno, la casita y todo. Qué bonitas flores las que tienen aquí, güey. Y pues nos vemos hasta un próximo video, gente. No olviden compartir, suscribirse. Hasta luego. Cuídense. Que Dios les dé bendiciones. ¿Qué es? No.